Música Ya he cansado, señor Toi ¿Qué pasa, chido? ¿Cuál es la situación? Pregúntele a Toi y todo esto ¿Por qué? ¿Por qué? Sucede, pasa una riñita ahí conmigo Yo le dije, no vamos a hablar más, nunca más Que usted no hable conmigo, yo no hablo con usted No hay más, no fuimos ¿No? ¿No? Me metieron en el medio, uno con un cuchillo Y le pongo Le digo, mira, ellos están ahí que son testigos Que no hablo con él, no con eso Entonces viene por la mañana tirando puya Que yo tengo esto, que yo tengo aquello Cuestión de, déjame, déjame, ponle a mí Y yo no le he hecho nada a él, ellos lo saben Y yo no hablo de él Él no, él no estaba, él Yo sin embargo la ayude a que ella entrara aquí Entonces ya se me vira a creer Sí, déjale un cuchillo, déjale un cuchillo Déjale un cuchillo Él no se estaba metiendo nada a él Yo no me estoy metiendo con nadie Yo no estoy metiendo con nadie Yo no tengo, yo no estoy, pues vida de que Hoy se nos pelea conmigo Ese hombre a todos los concheros le da galletas Y él cree que todo el mundo es igual No tiene a uno esa sobra, a uno no puede conchar tranquilo Que él cree que ahí mata a Tam Y así no, no la buscamos todos Nos matamos a él mismo Él dice que tú ya estamos mostrando Que nada, que Pero buscándolo con qué Que envidia de qué Que fue el que te trajo aquí a esta parada Que trajo de qué El que me trajo aquí fue el difunto César César Fútbol La pregunta de a Luis que está ahí Con todo el mundo se pone Y así no Vamos a trabajar tranquilo Venimos acá a todo el mundo Le da galletas ¿Por qué le sacaste el cuchillo? ¿Por qué le tengo que defenderme? ¿Bájate de medes? Cuchillo no, gracias a Dios ¿Por qué viene el problema entonces? ¿Por qué? Por lo pasaje No, nosotros tenemos más de cuatro meses Que no nos hablamos Que no hay aparato sobrando Yo casi ni vengo a la parada Más pobre Él dice que te prestaba dinero Él me prestaba Que yo ya he prestado ¿Cuándo ya ha sido prestado Aquí en la parada? ¿Cuándo ese tigre ha sido prestado Con una rata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!